Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte, voy a dejarte, te dejaré Por favor no me inflores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tu fuiste la culpa en el que amor se ha acabado Y seguí destruyendo la vida Y seguí lastimado mi corazón, tu fuiste mal Y me dejaste solo y sin salir nada Si te dejo ahora, por favor no me inflores Pero llora, te dejo ahora, mi maleta está afuera Pero llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte, voy a dejarte, voy a dejarte Por favor no me inflores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tu fuiste la culpa en el que amor se ha acabado Y seguí destruyendo la vida Y seguí lastimado mi corazón, tu fuiste mal Y me dejaste solo y sin salir nada Y seguí lastimado mi corazón, tu fuiste mal Porque un hombre no llora Si supieras fuerte llorado, fuerte sufrido Me tiro en cuatro paredes Solo pedía Dios que me sacara Y me borrara de ti Tuviste la culpable que este amor se acabara Tuviste quien destruyó toda mi vida Tuviste quien destruyó toda mi corazón Tuviste mala, muy mala Y me dejaste fuera y sin salir nada Me llorará Por favor me lloraré Por favor me lloraré Por favor me lloraré Por favor me lloraré